Incluso si estoy deprimido Sin darme cuenta pude sonreír Si junto a mi tu estas Solo así mi mundo regreso a la vida Estando juntos los dos Y el tiempo sin avanzar Algo sorprendente pronto sucedió En ese mismo instante yo El miedo pude dejar Para ver tu rostro y decirte al fin Que soy tan feliz de escuchar Esa voz que llena mi interior Que desde que te vi día a día se volvió Un tesoro que jamás podría reemplazar Todo el talento que hay en ti Me sorprende y me da valor Y en mi corazón Sé que siempre los dos Hemos de estar